¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar ganar esta partida Dime, Ignacio Tu padre se habrá quedado Con una cara de Real nico Sí, no, se queda con cara de En plan Entre medio risa Y medio what the fuck ¿Sabes? Así con la boca abierta En plan ¿Qué cojones? El perrito se ha ido para abajo ¿No? O sea, que quedamos tres Pero ¿Dónde están los que quedan? ¿Te chivo? ¿Quieres que te chive? Sí, claro, compañero A ver Vale, pues hay uno En la primera planta Hay uno arriba Sí, sí, míralo Míralo What the fuck Es el nick ese Pero va a quedar en breve No, no, no Pregúntale, pregúntale una cosa Dile, Nick Who is your nick? Está caído Hola, Nick ¿Cuál es tu nick, Nick? A ver, dice Nick Who's your nick? Nick, ¿puedes decirme ¿Cuál es tu nick, Nick? Por favor, Nick ¿Es who's o what is your nick? Soy gilipollas ¿Quién es tu nick? Gracias, Masi Who's your nick? ¿Sabes por qué me ha venido Este chiste a la cabeza? ¿Por quién? A ver Porque antes estaba viendo Los hormigueros Mientras estaba cenando Y fue Nick Jonas Este, el de los Jonas Brothers Loco Y le dije Ah, los hermanos Podrías preguntarle ¿Cuál es tu nick, tío? Es que sería muy épico Los hermanos Jonas Que se separaron los tres Ahora va cada uno Por su vida De hecho, hay uno Que ya no se sabe nada de él Zain No, ese es el de What Direction, compañero Te estás confundiendo Son Joe Jonas Kevin Jonas Y Nick Jonas Claro, el que estaba diciendo Que casi me olvidó Del que estaba hablando Oye, ¿el otro se ha caído ya? ¿O cómo va? No, es tu archienemigo Están los dos en el piso de abajo Tú sigues arriba, Tete ¡Siempre arriba, Masi! Eso, eso, eso Siempre arriba, Tete Pero ahora me voy a caer, ¿eh? Espérate, no, no No me voy a caer No me voy a caer Siempre arriba Siempre arriba He entrado en el bloque Por cero coma, compañero, ¿eh? Madre mía A ver Se van a caer Se van a caer Te va a morir ya Te va a morir ya Pesado Bueno, es que son dos El maldito perro y el Nick, tío Madre mía Cuatro duples salto ¿Qué dice este hombre? Por duples salto ¿Qué están diciendo por el chat, Nacho? ¿Me lo quieres explicar, compañero? Este mapa está súper guapo, ¿en verdad? ¿What? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿What? Que estoy viendo a un tío He visto a un tío volar sobre mí Te lo juro Sería un espectro Tío, ¿qué? Te lo juro, Nacho O sea, no estoy loco Lo he visto volar sobre mí A una persona Creo que es un anti Un anti De esto Ostras, que lag Yo te digo más Y que los que tienes Se saben jugar muy bien, ¿eh? No le digo nada Hay una cosa, Nacho Que es para evitar los hacks En plan de aimbot, ¿vale? Que es que de repente Te ponen una persona random Tú, por ejemplo, no has jugado a EPQ O a Skyway Y de repente ves a un Steve aparecer Eso es que si tienes aimbot, ¿vale? Tú le das a ese Steve Automáticamente Entonces si le das Estás baneado Entonces si le das Estás baneado Vamos, prácticamente Si tienes unos reflejos de la hostia Te mueres O sea, te mueres Y te banean Es que eso más de una vez Me pasó a mí Me asusté Y sí que le pegué Pero no me han baneado Pues eso Que si te sale por la espalda Y le pegas Automáticamente Detecta como que Estás usando un hack Y te banea del servidor Completamente ¿Cómo te quedas? ¿A qué mola? Pues que si eres muy bueno Es una putada Pero bueno Esto me da a mí Que va a caber en cualquier momento O sea, son los putos amos Del TNT Run Y no se mueren Hazte caso Mira dónde están, tío ¡Oh! Vamos, Masi Aguanta un poco más Que tiene más solo que él Cuidado que te va Te va, Masi Te va No, 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 no ¡No! ¡No! No, no, no Hola ¿Cómo me he muerto? Pero si me he caído medio bloque Pues nada Pues nada, platanitos De verdad Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo Tiene de arranco El señor Ignacio Tenéis su canal Abajo en la descripción También aprovecho Para deciros Que tenéis enlace A la tienda De juegos de 2A Juegos de 3% de descuento Y no os olvidéis De pasaros por el blog Del pelo verde Para que veáis ahí Mi super pelo panten Que parezco el fucking joker Así que bueno, platanitos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Adiós